Ya vámonos de aquí, y quiero ver cómo lanzo las bombas, déjenme probar por acá con la K, no sé cómo lanzar las bombas, con la T, con la Y, con la U, no, con la I, con la O, con la P, no, con la D, con la F, no, 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 qué estúpido, qué estúpido, no, con F, no, con F, no, con F, no, guarda el helicóptero, no, F, amigos, F, amigos, 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 amigooooos. El día de hoy, amigos, vamos a comprar el mejor helicóptero aquí en el GTA V Online, el mejor helicóptero que para mí en mi personal lo es, puede ser que para ustedes o para muchos otros más, el mejor helicóptero no sea este, pero para mí sí es, y al final van a ver por qué, amigos, primero vamos a comprar este helicóptero, vamos a comparar en tamaño con otros más, vamos ingresando por acá, amigos, tengo que decirles, amigos, que este helicóptero es bastante, pero bastante caro, si son nuevos y quieren comprarse esto, entonces están súper equivocados, amigos, no hagan eso, amigos, no se gasten el dinero en tonteras, porque, amigos, esto es un gasto, esto no es una inversión, vamos a ver el helicóptero que para mí es el mejor de todos, pero el mejor, pero el mejor de todos aquí en el GTA V Online, y es este, amigos, vemos de la cula, y es que, amigos, este helicóptero es una belleza, no solo una belleza, sino que es realmente impresionante, físicamente, estructuralmente, es hermosísimo, me encanta su diseño, y lo mejor de todo, amigos, es que está completamente armado, o sea, es una brutalidad, amigos, y no solo eso, amigos, sino que trae una sorpresa sumamente impresionante, y ya lo vamos a ver más adelante, vamos a comparar en este momento, realmente pensé, amigos, que costaba un poquito más, pero 3.700.000, pues no es tanto, no es tanto, ya hemos comparado este hermoso helicóptero, amigos, vamos a esperar que llegue, pero, amigos, aquellos que recién estén empezando a jugar este juego, y quieran compararse este helicóptero, antes de compararse este helicóptero, primero van a necesitar compararse este hangar, o cualquier hangar que tengamos en el juego, tenemos varios, amigos, yo tengo este, yo tengo el del aeropuerto, así que, amigos, vamos a esperar que llegue este helicóptero, y vamos a ver qué le podemos hacer en cuanto a las modificaciones de este helicóptero, vamos para acá adentro, amigos, que posiblemente ya debe haber llegado, el helicóptero, no llega, todavía no llega, y tenemos, ya llegó, amigos, ya llegó, amigos, acá tenemos esta belleza, es que, vean, qué belleza, 3.000.000 por este helicóptero, no es tan caro, realmente, realmente no es tan caro, vean, es bastante grande, y una de las ventajas de este helicóptero, es que me parece que entran 4 personas, 4 jugadores creo que entran aquí, me parece que sí, es hermoso, en serio, es hermoso este helicóptero, vamos a pintarlo, vamos a modificarlo, creo que se le puede poner unas cuantas cubiertas, vamos viendo qué cubiertas tenemos para este helicóptero, que solamente podemos cambiar eso, amigos, creo que solo eso, podemos mejorar blindaje al 100%, mejoramos el blindaje al 100%, increíble, no sabía, amigos, que podíamos mejorar el motor de un helicóptero, así que mejoramos esto, esto es una locura. En cuanto a las bombas, amigos, todas estas, amigos, tienen una capacidad para 50 bombas, imagínense, amigos, lanzar 50 bombas desde el cielo, es como estar en el fin del mundo, maniobrabilidad, increíble, se puede hacer bastantes cosas a este helicóptero, amigos, a diferencia del laser, que de verdad es una mierda, porque solo podemos cambiar el color de la aeronave, y no podemos hacer nada más, a este helicóptero sí le podemos hacer muchísimas cosas, vamos a ver la pintura del diseño, y tenemos camuflaje básico, estas cubiertas son hermosas, son muy bonitas, vean esta cubierta, que esto no me gusta, que esto no me gusta, yo creo que puede ser esta, amigos, esta de por acá, o esta de por acá, de Team Marine, de Doping, Wee, Cucaramacara, Títer Fue, esta, amigos, y ahora en cuanto han repintado, vamos a cambiar el color principal, cambiamos el color principal a mate, morado es cháfer, me encanta, me encanta, amigos, el secundario se queda ahí. En cuanto a las armas principales, amigos, este helicóptero ya viene con una minigun de calibre 50, pero si queremos una doble minigun, vamos a tener que pagar 300 mil, yo les aconsejo que no lo hagan, que no se gasten esto si no tienen tanto dinero, pero yo como si tengo un montón, como me sobra el dinero, pues vamos a gastar en esto, tenemos armas secundarias, amigos, y esto es lo que yo creo que más vale la pena. En serio, amigos, tenemos que gastarnos 325 mil por unos misiles talia dirigidos, cuando este helicóptero ya nos cuesta 3 millones, es que es un robo, un robo de Rockstar. Bueno, vamos a gastar en esto, ya está modificado, no podemos hacerle nada más, y ahora sí vamos a probar este helicóptero, amigos. Ya estamos de acá afuera, amigos, y vean, vean, es que este es una belleza de helicóptero, por Dios, es una belleza de helicóptero. Pero, amigos, lo que sí tengo que decirles, amigos, es que es mucho más complicado manejar o conducir, mucho más complicado, porque es más grande, más pesado, más robusto. Pero, amigos, hay algo, hay algo que de verdad me sorprende, que me encanta de este helicóptero, que creo que les puede servir a muchísimos. Hay una opción súper impresionante que me parece, me parece fabulosa, me parece increíble, amigos, que no hay en otra aeronave, en otro helicóptero, ni avión. Y es, amigos, que podemos volar fuera de radar con este helicóptero, no me acuerdo cómo se activa eso, creo que con la M, no, con la G. Las ruedas, amigos, con la G metemos las ruedas, y cómo es, las opciones, pero es que no me salen las opciones, con la B tampoco. No vayas a aplastar la F, no vayas a aplastar la F, por favor, con la Q. Estamos, amigos, ya tenemos el modo sigiloso, o el modo fuera de radar, así que esta opción va a ser súper valiosa, súper importante, en caso de que ustedes quieran, quieran estar desapercibidos en cualquier sesión. Pero, amigos, un dato súper importante sobre este helicóptero, es que si tenemos el modo sigiloso activado, pues no vamos a poder usar las armas, ni los misiles, ni nada, nada, absolutamente nada. Así que, amigos, para poder activar o desactivar este modo sigiloso, o el fuera de radar, pues simplemente aplastamos la letra H en el teclado. Ahora volvemos, sacamos las municiones, y véanlo, amigos, ahora quiero cambiar a la metralladora, y vean, vean qué locura, vean qué locura, me voy al piso, amigos, me voy contra el piso, qué locura, qué buen helicóptero, amigos, qué buen helicóptero. Y lo que quisiera probar, amigos, es que si el modo sigiloso evita que te puedan meter, evitan que te puedan meter orbitales. Definitivamente, amigos, este helicóptero es mucho más complicado de conducir, no es tan fácil de maniobrar, así tan fácil, fácil como otros, ¿no? Pero, pues bueno, o sea, es impresionante, realmente vale la pena, yo creo que sí vale muchísimo la pena este helicóptero. Vamos al aeropuerto, amigos, en este instante, y vamos a comparar el tamaño de este con un Sparrow. Tenemos misiles teledirigidos, que yo creo que son los más importantes en este juego. Ahora, ahora que la opresora MK2 ya valió popó, amigos, yo creo que, yo creo que sí, estos misiles teledirigidos siguen siendo la mejor opción. Y una de las cosas que también valen muchísimo la pena, en cuanto a estos helicópteros que traen misiles, como puede ser el Sparrow o este, es que los misiles no se te van a acabar. A diferencia del opresor MK2, que solamente trae 20 misiles, amigos, y cuando se te acaba, tienes que guardarla y volver a pedirla. En cambio, con estos helicópteros no, amigos, porque puedes seguir lanzando misiles, misiles tras misiles, y no se te van a acabar. Esto me gusta, me gusta bastante, me encantan los helicópteros. A ver, vamos a aterrizar, amigos, vamos a aterrizar, vamos a pedir nuestro Sparrow, y vamos a compararlos en tamaños. Vamos a descender por acá, amigos, a ver dónde ponemos, dónde parqueamos, amigos, aquí, aquí en el centro. Vamos a descender aquí en el centro, sacamos las roditas, y vamos bajando despacio, súper despacio como todos los pros, vamos bajando como los profesionales, amigos. Listo, hemos aterrizado, amigos, y ahora sí, vamos a pedir el Sparrow. Este helicóptero, a pesar de que es tan feo, es que es sumamente feo en estructura, en diseño es feo, es horrible, parece una mosca. A mí no me gusta, que si lo uso bastantísimo es porque es súper rápido. Es sumamente rápido, amigos, es muy ágil, se lo maneja súper fácil, y también tiene una cantidad de misiles que no se te van a terminar jamás, jamás. Por eso me encanta, ya que las opresoras MK2 ya valieron popó, pues los helicópteros ahora son una mejor opción. Al menos eso pienso yo, amigos. Vamos a poner el helicóptero acá al lado. Justamente por acá al lado vamos a parquear. Vamos a descender por acá al lado y vamos a comparar los tamaños. Vamos a ver cuál es más grande. Ahí, ahí está. Ahí se va, amigos. Como dice Don Ramón, ahí se va, amigos. Vean, este helicóptero, el Sparrow, es un bebé comparado con este. Miren, miren, es que vean qué enorme, qué enorme este helicóptero. Y ahora, amigos, que ya hemos gastado 3 millones en este helicóptero, pues vamos a probarlo en una sesión pública. Ok, amigos, ya estamos por acá, estamos en una sesión pública. No está tan llena, pero esta sesión no sirve. A mí al menos me sirve. Vamos para afuera, vamos a coger el helicóptero, nos vamos con esta indumentaria. ¿Les gusta? Pues a mí me encanta. Y en este preciso instante, amigos, nos vamos a sembrar terror aquí en el GTA V 9. Vamos a activar el modo sigiloso, el modo fuera de radar. Listo. Actívate. Perfecto. Guardamos las llantas. Activa, activa. Muy bien. Estamos con el modo sigiloso, amigos. Tenemos jugadores por acá arriba. Muy bien. Vamos por acá. No puedo usar las armas, amigos. No puedo usar las armas, ni los misiles, ni nada. Todavía no sé cómo se lanzan las bombas. Es más, no quiero matar a nadie. No quiero abusar de los demás. Estamos con el modo sigiloso, así que supongo que ellos no nos pueden ver. Y eso es una gran ventaja. Tanto para defenderse, como para atacar. Así que ya depende también de cada quien, amigos, cómo lo usen este helicóptero. ¿De qué manera lo usen? Ya depende eso de cada quien. Tenemos por ahí un Sparrow. Vamos a acercarnos al Sparrow. ¿Qué tal si nos bajamos de ese Sparrow? Vamos a ver, amigos. ¿Qué helicóptero es mejor en este instante? ¿El Sparrow o en la cula? ¿Dónde está el Sparrow? Yo vi un Sparrow por acá. No, ya se metió. Ya se metió, amigos. Ya se ha metido. F. ¡Qué capacidad, por Dios! Es que es increíble. En serio, este helicóptero es impresionante. Ya vámonos de aquí. Y quiero ver cómo lanzo las bombas. Con C. Con X. Tampoco con Z. Déjenme probar por acá. Con la K. No sé cómo lanzan las bombas. Con la L. Con espacio. No tengo idea cómo se lanzan las bombas. Con la Q. Con la W. Con la E. Con la R. Con la T. Con la Y. Con la U. No. Con la I. Con la O. Con la P. No. Con la D. Con la F. No, 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 no. ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido! No, con la F. No. Con la F. No. Guarda el helicóptero. No. F, amigos. F, amigos. 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 F. F. Me morí. Con la F no es. No aplasten la F. Ya llegamos, amigos. ¿Estamos por acá? Supongo que el helicóptero está por acá. No. Primero tenemos que llamar en seguro. Porque ese helicóptero ya valió popo, amigos. Y ahora, ¿cómo se lanzan las bombas de Arrasimo? Esas bombas del helicóptero. No tengo ni puta idea. No tengo la más mínima idea, amigos. ¿Cómo se lanzan esas bombas? No sé, amigos. No sé cómo se lanza eso. No sé cómo se lanza. No sé si necesito de un copiloto para lanzar eso. ¿Y si mejor lo mato? ¿Y si mejor lo mato? ¿Dónde está? ¿Dónde está en el opresor? Acá está. Ya. Lo tenemos por acá. Vamos, opresor. Contra culo. Está por ahí. Lo veo, amigos. Lo veo. Me voy acercando. Vamos acercándonos. Yo creo que más rápido. No sé. Se me hace que más rápido es el Sparrow. Vas a morir, perro. Ahora sí, vas a morir. Vas a morir. No te corras, perro. No te huyas, perro. No te huyas. Ay, se metió en la casita. Se ha metido en la casita. Bueno, amigos. No tengo idea. No tengo idea cómo se lanzan esas bombas. Pero ya sabemos que tienen bombas. Y que son impresionantes. Son realmente impresionantes. Y bueno, amigos. Hasta aquí el video del día de hoy. No se olviden de suscribirse. No se olviden de activar esa campanita. Yo soy Gemi. Nos vemos en la siguiente ocasión. Bye, bye. Game over.